Música 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 ¡Un poquito! ¡Usted es el poquito! ¡Esperaste un poquito! Déjame decir una cosa, brindita mía, ¡tente cariño! ¡Déjame decir una cosa, que no me han de hacer lo mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el que no lo conoce, porque es compositor... Sí, yo me considero un artista un poco peculiar, que estoy dentro y fuera, estoy dentro y fuera, aunque lo repito a veces. Y creo que eso es mi vida, yo creo que mi vida es una historia musical de que me gusta la música en general y voy buscando aquello que me gusta, ¿no? Y si me gusta el momento, como el año pasado, me invitaron a hacer el concierto del Maestro Sácero y el concierto de Aranjuez en una orquesta de Italia para hacer unos conciertos, pues me gustó la idea y me apunto, ¿no? Y soy capaz de coger la partitura, estudiármela y hacer conciertos para hacer la armónica, ¿no? O también me llaman Enrique Morente para tocar con él en el Teatro Real, pues voy con él, ¿no? Entonces, soy músico y, por ejemplo, me llaman amigos míos de Estados Unidos para colaborar en sus discos, que son diapistas, que son salseros, gente de Europa, me llaman para... Concretamente hay un artista, se llama Andrea Fallenbeider, que viene de Suiza, que es famosísimo, y a veces me llamo y colaboro con ellos. O sea, que los músicos de hoy en día estamos abiertos a todo... estamos más frecuentos. Yo pienso que el flamenco nace en Andalucía y es de los principios de la gente que han estado allí. Gitanos, no, gitanos de todos los que estaban allí, ¿no? Tú sabes que Andalucía tiene también un componente árabe de toda la gente muy fuerte, ¿no? O sea, y que Córdoba fue en su época, bueno, hablamos de época tardía, pero estamos hablando de 500 años, o sea, que prácticamente fue casi ayer, ¿no? Y Córdoba era el Nueva York de hoy en día, en aquella época, todo emigraba a Córdoba, y allí fue como... Yo creo que fue un poco... como ese cóctel que todo el mundo aporta un trocito, que al final surge una cosa nueva que es de todo, y se ve el componente gitano que ha impregnado mucho todo el tema, y que... Y después, por ejemplo, yo que soy de Jerez, y hay cantadores que no son gitanos, que nadie podría decir si son gitanos o no son gitanos, o sea, que son flamencos, ¿no? Yo creo que la gente... Chama Lovato es un ejemplo, ¿no? En Rochano, hay otra gente, como era más antiguo el Niño Gloria, los fandangos el Niño Gloria, que han sido ya para la historia, pues tampoco era, yo creo que no hay que entrar en esa dinámica de decir de quién es flamenco, quién lo hace, quién no lo hace, sino yo pienso que tenemos que buscar a los artistas, ¿no? Gracias. Gracias.